Este es Siloés Siri Fundación Nueva Luz por YouTube, la Vedoría Ciudadana Santiago de Cali, la Vedoría de la Comuna 20 y la Fundación Biodiversidad haciendo la denuncia de este 21 de mayo de 2017 que se sigue quemando pues, haciendo la quema en los cañadozales del Valle del Cauca. Este es Siloés Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, la Vedoría Ciudadana y le recordamos pues a estos cañeros que está prohibido quemar y siguen quemando en el Valle del Río Cauca. En toda la estación del Río Cauca, donde están los cañadozales, se sigue quemando a pesar del invierno, queman y ustedes miren toda esta cantidad de humo que va hacia la atmósfera y que nos va perjudicando no solamente a la comunidad, la enfermedad del entorno también, enfermedades pulmonares son el pan de cada día para los niños y jóvenes y adultos de esos sectores aledaños a esos pueblos cañeros del Valle del Cauca. Este es Siloés Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Quema de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Gracias por ver el video.